Bueno, pues algo nuevo también que presentamos hoy en Teletón es una convocatoria a los jóvenes estudiantes de ciencias de la comunicación de las universidades de nuestro país para que participen en un concurso de documental corto. Lo que se busca es que estos jóvenes tengan mayor conciencia acerca de la importancia de ayudar al prójimo, de ayudar a nuestros niños con discapacidad y con cáncer. Y su trabajo sin lugar a dudas será un valioso incentivo también para muchos otros jóvenes que no sean estudiantes de ciencias de la comunicación para que participen en este gran esfuerzo. Y bueno, pues contamos con un jurado permanente precisamente para calificar estos documentales y establecer quién será el ganador. También agradecemos a Banamex el apoyo precisamente para la premiación de este documental. Y bueno, pues entre los que conforman el Comité Permanente de Premiación de la Fundación Teletón México también está la comisión honoraria integrada por especialistas de reconocido prestigio, así como por personas de gran influencia en los medios de comunicación. Les voy a presentar quiénes son los integrantes de este comité. Están con nosotros algunos. Está con nosotros Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Yuridia Sierra, periodista, analista y conductora de la segunda emisión de Cadena 3 Noticias, Imagen 90.5 y Reporte 98.5, por supuesto, columnista del periódico Excelsior. Javier Talán, fundadora de la primer network de YouTube en México, sumado a una empresa de management, desarrollo de talentos y generación de contenido en plataformas digitales. También es socio fundador de Rancho Digital, agencia digital que ha desarrollado proyectos online para diversas marcas como cerveza indio, Xbox, Windows, Club Jarritos US. Fundador de Rancho Studios, productora de audio y video y desarrollo de conceptos creativos para marcas. Productor especializado en audio y video enfocado en la generación de conceptos creativos y adopción de medios emergentes y nuevas tecnologías. También fundador y director de operaciones de EXA TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también, bueno, vamos a mencionar algunos de los integrantes de este comité. Pablo Cruz, socio fundador de la productora Canana, junto a Diego Luna y Gael García. Canana ha producido más de 12 películas en los últimos siete años, algunas de ellas nominadas al Oscar. José Bastón, presidente de televisión y contenidos de Grupo Televista, también forma parte de este comité. Pedro Ferriz de Conn, ingeniero civil con maestría en matemáticas aplicadas. Él ha dedicado su vida al periodismo impreso y a través de la radio y la televisión, pues también ha tenido gran influencia en el país, especialmente como analista político. También un reconocido conferencista y empresario, actualmente es titular del noticiero matutino de Grupo Imagen. Nuestro querido Álvaro Cueva, uno de los críticos de televisión más reconocidos de México. Conductor con presencia en diferentes canales de televisión, como Proyecto 40 y Milenio Televisión, así como en varias estaciones de radio, como MBS Radio y en Internet, a través de su propio portal. Sergio Sarmiento, uno de los periodistas y escritores también con mayor credibilidad en nuestro país. Actualmente su columna Jaque Martes se publica en más de 20 diarios mexicanos. A nivel internacional ha escrito para el Wall Street Journal y el Los Ángeles Times. Conduce la red de Radio Red y la entrevista con Sarmiento. Bueno, agradezco a todos su participación en esta nueva propuesta de Fundación Teletón y ahora dejo la palabra a los tres miembros del Comité Honorario de Premiación, Fernando Landeros, Yuridia Sierra y Javier Talán. Tengan ustedes los micrófonos para aclarar todas las cuestiones en relación con este premio. Bueno, nada más para dar el marco general de este concurso, de esta primera convocatoria que hacemos a la comunidad universitaria, básicamente estamos buscando dos grandes objetivos. El primero es invitar a toda la comunidad universitaria, en primer lugar a todos aquellos estudiantes de las carreras, de las facultades de comunicación o carreras similares o análogas, a ver la discapacidad. Siempre hemos pensado que todo en esta vida empieza desde la forma en la que miramos el mundo en el que vivimos. Y por eso le pusimos este concurso, cuando nos atrevemos a ver, cuando nos atrevemos a mirar, todo puede suceder. Bueno, hay muchas veces que en este mundo preferimos no ver, preferimos ver para otro lado, preferimos taparnos los ojos o preferimos hacer como que no vemos. Y muchas veces en un mundo en el que lo que queremos es justamente no ver lo que nos incomoda o no vernos a nosotros mismos en el espejo que representa la discapacidad, justamente queremos invitar a toda la comunidad universitaria a echarse un clavado a fondo y por eso este concurso se llama Atrévete a ver. Queremos invitar a todos los universitarios de este país a ver la discapacidad, a echarse un clavado a la discapacidad para después de verla poder comprenderla. Y el segundo objetivo es poder comunicarla. Queremos ojos frescos, ojos nuevos, creativos, ingeniosos, para comunicar de una nueva manera la discapacidad. Que una vez que los jóvenes se hayan atrevido a ver y a mirar la discapacidad, una vez que la hayan comprendido, nos ayuden en la Fundación Teletón a poder comunicar de una manera diferente. Por eso este documental corto de cinco minutos, en donde las bases se encuentran ya en nuestra página de internet, en donde hay un premio que gracias a Banamex tiene en primer lugar 100 mil pesos, en segundo lugar 75 mil pesos, en tercer lugar 50 mil pesos, que tenemos hasta el primero de octubre para recibir todos los trabajos. Queremos decirles a los jóvenes de este país, vamos a mirar la discapacidad, vamos a atrevernos a mirar la discapacidad para poderla comunicar de una manera diferente, de una manera novedosa. Por eso quiero agradecer muchísimo a Yuridia y a Javier que están aquí en haber aceptado ser parte de este jurado para escoger los mejores trabajos, las mejores visiones, la mejor visión de la discapacidad, que nos ayude básicamente a comprenderla, pero sobre todo a incluir a las personas con discapacidad en nuestro país. Sabemos que hay 10 millones de mexicanos con discapacidad, sabemos que México no puede vivir sin ellos, sabemos que México no quiere vivir sin ellos, porque ahí se encuentra una mina, ahí se encuentra un tesoro, sin el cual este país no podría ser, no puede ser. Le dejo la palabra a Yuridia para que nos platique cuál es su visión sobre la importancia de este concurso de documental corto. Muchas gracias. Gracias a ti, Chobi, por supuesto, a ti en primera persona y a Fundación Teletón por esta invitación. Yo cuando conocí Teletón, que fue hace 16 años cuando nació y que yo todavía ni siquiera participaba en medios de comunicación, yo estaba estudiando, y de verdad, así como el logo nuevo y el logo anterior, el corazón no había manera de que no se me conmoviera profundamente. En aquel entonces estaba yo estudiando ciencia política y yo escuchaba hablar a los políticos y decía, Dios mío, qué aburridos son, qué acartonados son, qué cosa, o sea, no logran comunicar y no logran, o sea, de verdad, conmover y conectar con la gente que teóricamente tendría que votar por ellos. Entonces, yo estaba en aquel entonces obsesionada, lo platicábamos ayer en la tarde, estaba yo obsesionada con la inclusión de la parte emocional en el discurso político. Cuando nació Teletón, yo decía, qué bárbaros, esto es de verdad, además de un proyecto súper necesario para esta o para cualquier otra sociedad, es una cátedra, una cátedra de construcción de discurso a partir de las emociones. Ahorita que veíamos la presentación de Pico y que realmente lo que hace es recuperar esa parte de las emociones, yo decía, ¿por qué tendríamos los mexicanos que estar, no?, o sea, todos los días, ahora, porque 16 años después, México, quién sabe qué pasó con él, y de repente el discurso del odio y el discurso de la violencia es el que está ganando la batalla, y lo vemos todos los días en las noticias que, bueno, pues tenemos que dar, estamos obligados, porque esa es la realidad en nuestro país, y digo, y frente a ese discurso de la violencia y del odio, ¿qué hay sino el discurso del amor como proyectos de tipo Teletón?, en este caso muy particular, Teletón que durante 16 años ha logrado, porque además es una labor titánica, la que han hecho ustedes, no se trata nada más de construir los crits, o sea, hay que tenerlos todos los días, 24 horas, 365 días, mantenerlos, por supuesto, no nada más está hecho de voluntarios, pues se le paga también a una cantidad importantísima de personas, estas personas que somos Teletón, decía Pico, es una labor diaria, es una labor de 24, 7, los 365 días del año, y el tema es que, bueno, la gente ve a Teletón y ve la discapacidad en efecto, un día al año, que es el día que está Teletón al aire, el día que está justamente, o sea, toda esa también titánica labor de recaudación entre todos los mexicanos, pero no es ese día nada más Teletón, Teletón son los 365 días del año, y esta convocatoria, atrévete a ver, justamente tiene que ver también con eso, a ver que 365 días del año Teletón está funcionando, y 365 días del año Teletón requiere, no nada más de todas las personas que somos Teletón y que estamos desde hace tiempo, pues muy, de alguna manera, pues muy ligados a este proyecto y a esta fundación, sino todos y cada uno de los mexicanos, y es necesario también que los chavos se atrevan a ver esta realidad, y que además todos tienen, por ejemplo, Javier, pues está, pues muy conectado con chavos que han logrado contarnos cosas de manera muy distinta, o a ver tu morro, en fin, que tienen ojos para ver lo que sucede todos los días en la realidad y contarlo de una manera muy particular, y yo creo que todos estos chavos también, pues están sedientos, pues justamente de estas invitaciones, que los inviten a contarnos las cosas de manera distinta, pero en este caso hay un reto de por medio, y es atreverse, atreverse a ver lo que de repente, no, ahorita yo que ando con un collarín y que de repente me pellizca los discos cervicales, la médula, y que le contaba yo, se me duerme de repente todo el brazo, y digo, ay caray, o sea, no es quien no lo veas, lo empiezas a ver de una manera distinta cuando lo vives en carne propia, y justamente esta convocatoria, pues es una invitación a que estos, o sea, que estos chavos que están estudiando ahorita, que además es cuando tienen, digamos, la mente y el corazón más abierto que nunca, y la creatividad a flor de piel, pues nos cuenten, nos cuenten lo que ellos vean sobre la discapacidad, lo que se atrevan a ver, nos lo cuenten de manera distinta, nos lo cuenten con sus propios ojos, como tú decías, Chubi, hace unos segundos, la importancia, por supuesto, no nada más está en lo que se, no, nada más está en lo que se mira, sino también en los ojos que lo están mirando, porque entonces, pues ahí va a haber una fotografía distinta, la verdad es que esta es una convocatoria extraordinaria, porque yo creo que hay muchísimos mexicanos y mexicanas, que quieren pararse del otro lado del discurso, del lado del amor, del discurso del amor, del lado del discurso, de la generosidad, de la empatía, por supuesto, de la solidaridad y de la unión entre mexicanos, y no en su exacto contrario, que es el que estamos viviendo todos los días, que es el de la violencia, el de la desunión, y el del odio, que eso no hace más que separarnos a los mexicanos, y ponernos en peligro, mientras que el otro, porque además, pues hay una cantidad impresionante de mexicanos, de buen corazón, son de corazón abierto, y que quieren recuperar ese nuestro país, ese que además hace no mucho todavía teníamos en las manos, y justamente estos caminos, los caminos como el camino que nos propone Teletón desde hace 16 años, es la manera de recuperarlo, así que ojalá se atrevan a ver muchísimos de estos niños, bueno, ya no son niños, ¿qué tal? Cuando uno ya dice niños, es que ya te quedaste, ya estás en… cuando dices los chavos, es que tú ya estás en Ruquilandia, no así, pero en realidad ojalá estos estudiantes de comunicación, chavos y chavas, pues se atrevan a ver, se atrevan a ver todo lo que está ahí, y que es la realidad de 10 millones de mexicanos. Muchas gracias, Chauvin. Bueno, yo no soy comunicador, seguramente no hablaré tan bien como Yuridia, pero bueno, muchas gracias. No, 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 es que no se me da el chorro, el chorro, menos en el micrófono, ¿ya viste? No, yo creo que… Bueno, gracias, gracias por la invitación, creo que los chavos buscan un espacio, y yo creo que más allá de que se atrevan a ver, se atrevan a conocer, se atrevan a producir, se atrevan a crear algo, porque es impresionante ir a un crit, es impresionante conocer, es impresionante las historias, digo, a veces crees que es de fantasía verla en la televisión, pero cuando lo ves de verdad, sí, te cala, ¿no? Entonces, creo que este concurso puede abrirle los ojos a los jóvenes, a los universitarios, que conozcan el crit, que vean, y que de ahí se atrevan a producir, se atrevan a crear una historia, y si ganan, pues les va a ir bien, ¿no? Entonces, creo que la invitación es para todos los jóvenes, los jóvenes creo que buscan mucho los espacios, por lo que yo hago, siempre conozco chavos que quieren hacer, y a veces no pueden, no quieren, no saben cómo, y este espacio creo que es una buena opción, y participen, no ustedes, pero los chavos, y gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Yuridia, Fernando, Chobi, Pico. Bueno, pues sin lugar a dudas, el valor de la salud lo da la enfermedad, los que estamos sanos, tenemos que tener esta empatía, con quienes no gozan de la salud, y sobre todo en el caso de los niños, pues esto obviamente toma otra dimensión, los niños son el futuro de nuestro país, y nosotros tenemos que ayudarlos, precisamente a rehabilitarse, en caso de que tengan alguna discapacidad, o incluso a curarlos, cuando tienen cáncer, hoy en día es posible, y gracias a todos ustedes, por acompañarnos a difundir esto, sin nuestros queridos medios de comunicación, no podríamos realizar todo este esfuerzo, en Fundación Teletón, Una novedad más, es que este año, Teletón se realizará los días 29 y 30 de noviembre, así que los esperamos, agradecemos su participación, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.